Los magistrados de la Corte Nacional reciben su primera capacitación sobre los lineamientos de la Administración de Justicia con juristas internacionales. Ellos deberán entregar la documentación para ser ratificados en el cargo hasta hoy. Los nuevos magistrados de la Corte Nacional llegaron con puntualidad a su primera capacitación sobre justicia previo a su posesión oficial. Pocos faltaron a este compromiso. El foro está conformado por expertos internacionales de cinco países quienes impartirán charlas sobre las nuevas tendencias de Administración de Justicia y los retos de la nueva Corte. Nos parecía vital hacerla en este momento antes de la posesión, pero que continuará en el marco de la Escuela Judicial. La idea es que los 42 jueces electos tengan un solo alineamiento para su desempeño en el máximo organismo de justicia. Vamos a aproximar las nuevas corrientes de derecho en el mundo hacia también la justicia ecuatoriana. Los jueces deberán tomarse un tiempo en medio de la capacitación para entregar la documentación necesaria para ser ratificados como magistrados. El plazo culmina hoy y solo 11 de los 42 jueces han cumplido con el trámite. Antes del 26, que es el jueves, ya podamos emitir el correspondiente listado final. El Consejo de Transición tiene dos días para verificar la información de los mejor puntuados y despejar las denuncias en contra de postulantes, como Mariana Yumbay, de quien se ha dicho que no cumple los años de experiencia profesional requeridos para ocupar el cargo. Si obviamente no reunía los requisitos, jamás hubiera llegado a la quinta fase de este proceso del concurso de merecimientos y oposición. El Consejo de la Judicatura asegura que si ella u otro jurista no cumple con los requisitos, serán reemplazados de inmediato con los siguientes postulantes con mejor calificación. En Quito, Pamela Romero, Ecovisa.